Trotamundo sublime Como el caracol, la casa cuesta y al azar van los lincheras todos los días Ellos no saben del dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías Indiferente es el amor y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía Cuando se asoma negra el sol sobre los campos del talar Junto a las vías van los lincheras y al pasar se oye un tío entonar esta canción Linchera soy, parro al mundo y no sé a dónde voy Linchera soy, lo que gano, lo gasto, lo doy No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual El día que te encuentre tirado en un camino, dormido para siempre mudo tu corazón Unas velejas rubias y una magnolia ceja de tu andar herrabundo dirá la sin razón Que el alma del poeta soñar en la noche, la griste siringa del viento en suambular Cantando las estrofas hermanas del camino que se fueron gastando de tanto y tanto andar Linchera soy, parro al mundo y no sé a dónde voy Linchera soy, lo que gano, lo gasto, lo doy No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual